Muy buenos días, buenos días, compañeros, compañeras, saludos, esperando que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jorge Rojas, estamos iniciando hoy con el curso de bachillerato por madurez, educación cívica, horario de martes a las diez de la mañana. Recordándoles también que esta misma clase la imparto los jueves a las ocho de la noche, ¿Verdad? Por si en algún momento no les sirve el horario de martes, la misma clase la repito el día jueves a las ocho de la noche. Es la misma clase, ¿Verdad? Hasta los mismos chistes malos y todo, ¿Verdad? Entonces por cualquier cosita para que lo tomen en cuenta. El día de hoy vamos a trabajar primero que nada con una introducción explicando un poquito, ¿Verdad? Tal vez alguno que ya estuvo en la clase temprano de sociales sabe más o menos cómo funciona, pero para otros que no estaban necesito explicar todo el proceso, ¿Verdad? De cómo funcionan las clases, cómo funciona el material. Hay algunas variaciones con respecto a a sociales y cívica, ¿Verdad? Entonces, pues por ahí lo vamos a a explicar hoy. Vamos, primero que nada voy a presentarme, luego voy a explicar un poquito la metodología, voy a explicar un poquito el funcionamiento institucional, y este hoy arrancamos ya con el primer tema de una vez. Tal y como les decía, mi nombre es Jorge Rojas, soy profesor de estudios sociales, graduado en la escuela de historia de la Universidad Nacional hace veinticinco años, veinticinco años ya de estar acá en este en este trabajo, trabajo para el Ministerio de Educación Pública, soy profesor colegiado incorporado al colegio de licenciados y profesores, ¿Verdad? Que eso es importante, ¿Verdad? Yo creo que te decía ahora temprano a los compañeros, yo creo que usted, por ejemplo, no iría a que lo atienda un médico que no esté incorporado al colegio de médicos, no iría a que lo atienda un dentista que no esté incorporado al colegio de dentistas, ¿Verdad? Un veterinario no llevaría su perrito, ¿Verdad? Un veterinario que no sea veterinario, ¿Entienden? Ustedes tienen que garantizarse que las personas que trabajan con ustedes son profesionales de la educación, y acá en el Instituto Metropolitano, dentro de los requisitos para poder ser profesor en esta institución, hay que ser graduado, hay que ser profesor graduado, cosa que no todas las instituciones lo tienen, de una universidad pública, no privada, y incorporado al colegio de licenciados y profesores, ¿Ok? Esto lo digo para que ustedes tengan la tranquilidad de que la institución en la que se encuentran es una institución seria, es una institución, creo que líder definitivamente, ¿Verdad? En clases virtuales por la calidad de profesores con la que contamos. Soy vecino acá de Moravia, más cerca de Coronado que de Moravia, como les digo, veinticinco años de trabajar para el MEP, y más de veinte años de trabajar con educación abierta, con esa parte de bachillerato por madurez, durante mucho tiempo estuvimos de manera presencial en algunas instituciones, más de quince años trabajando con una de las instituciones más reconocidas a nivel nacional, pero con el dos mil veinte todo cambió, y empezando porque, pues, en algún momento nos dejaron votados, nos dejaron casi prácticamente abandonados, ¿Verdad? Sin trabajo, y esto hizo que tuviéramos que buscar alternativas. La pandemia, ¿Verdad? Vino a cambiar muchas cosas, y en este caso, la pandemia generó crisis para muchos, y oportunidades para otros. Desde hace tres años, prácticamente, tomamos la iniciativa, el profe Juan Durán y este servidor, de fundar el Instituto Metropolitano, y para honra y gloria de Dios, ha sido un éxito, nos ha ido muy bien, gracias al trabajo que hacemos, y gracias al apoyo de ustedes. esperamos que ustedes también sean parte de ese grupo de estudiantes que han tenido éxito con nosotros, y que podamos seguir recomendando esta institución, ¿Verdad? Porque, pues, esa es la idea, que es un ganar-ganar, ¿Verdad? Que todos salgamos adelante. Más o menos eso es un poquito sobre mi persona, recordarles que estamos trabajando desde una casa de habitación, en algún momento puede sonar alguna de las mascotas acá de la casa, entonces, pues, algo normal, ¿Verdad? Procuramos siempre tener acá un espacio de tranquilidad, de orden, para poder servirles a ustedes de la mejor manera, pero es parte de la situación. También le contaba temprano a los compañeros que hoy en horas de la madrugada se fue el servicio eléctrico, vino como a las siete y treinta, pero no ha habido ningún inconveniente adicional, pero es parte de las, de los riesgos, ¿Verdad? Así como si fueran clases presenciales en cualquier momento puede suceder un accidente, una presa y nos atrasamos para el inicio de clases, en clases virtuales podría ser que se vaya la luz, que se vaya el internet, ¿Verdad? Que no sucede, de hecho nunca me ha sucedido, ¿Verdad? Creo, creo que solo una vez, pero este es una de las, de las, de los riesgos. Si en algún momento eso sucediera, no se me salgan de la clase, nada más se me quedan acá y nos comunicamos por medio del grupo de WhatsApp. La semana pasada también tuve problemitas acá con, con mi amigo el CPU que tengo aquí a la par que me dio problemas, se me estaba pagando de un momento a otro, cambiamos puente de poder y todo, la conectamos apenas ayer en la tarde, está perfecto, pero por si acaso, por si acaso, ¿Verdad? Para que estemos informados de cómo proceder. Bueno, eso un poquito con respecto a mi persona, con respecto a la institución, como les decía, ¿Verdad? Somos una institución cien por ciento virtual. A veces cuando me escriben las personas al WhatsApp, me dicen, ¿Dónde están ubicados? Y yo quisiera decirles, en todo el mundo, ¿Verdad? Porque en todo lugar donde haya internet, usted puede conectarse a clases. Hemos tenido estudiantes desde Miami, desde Italia, desde Colombia, desde El Salvador, que tal vez personas a veces que van de viaje, Suiza, recuerdo otro caso, ¿Verdad? Las personas se conectan desde cualquier lugar del mundo, ¿Verdad? A las clases y este, no necesitamos de la presencialidad. Más bien ahora la virtualidad nos da un montón de ventajas adicionales, ¿Verdad? Que después vamos a tratar de aprovecharlas con ustedes. Contamos con un equipo profesores, calidad, el que ya conoce la institución, el que ha estado, por ejemplo, en clases de español, biología, matemática, inglés, cualquiera de las materias, ¿Verdad? Calidad garantizada, ¿Verdad? A ojos cerrados. ¿Qué más? Este, con respecto a las clases, vamos, con respecto a las clases. Antes de empezar propiamente ya con la materia, vamos a plantear primero el uso de la plataforma. Para el Zoom, les voy a rogar siempre que mantengamos micrófono y cámara cerrada. ¿Por qué? Bueno, por un par de razones. Primero que nada, porque no queremos escuchar ni ver cosas que no deberíamos, ¿Verdad? En algún momento ha sucedido, ¿Verdad? Y hemos visto a veces videos en redes sociales, ¿Verdad? De cosas que pasan en clases virtuales y ya a nosotros nos sucedió, nos ha sucedido, ¿Verdad? Cosas a veces normales, ¿Verdad? Hasta cierto punto, pero ya en algún momento sucedió una por ahí completamente de terror, ¿Verdad? Entonces, una profe estaba dando clases, una compañera se le abrió la cámara y no les voy a contar qué es, ¿Verdad? Pero, pero sí fue algo fuerte realmente. Entonces, eh, Dave, parte de, hubo que editar el video, obviamente, ¿Verdad? Y guardar la discreción del caso y, pues, dichosamente se cerró la cámara rápido, ¿Verdad? La profe le cerró la cámara y, bueno, toda una situación. Entonces, mejor la camarita cerrada por privacidad para ustedes y por concentración para nosotros, porque ese es el otro motivo. Algunos, y me incluyo, tenemos déficit atencional. ¿Qué quiere decir eso? Que nos distraemos, nos disfrazamos muy fácil. Si yo estoy dando aquí la clase y alguno de ustedes me prende la cámara, me distrae. Está bien, yo estoy viendo la cámara, yo estoy viendo la cámara, ¿Entienden? Entonces, mejor la camarita cerrada, el micrófono cerrado. Si tenemos dudas y ocupamos participar de la clase, hay varias opciones. Opción número uno, levanto la mano. Vean ahí en mi pantalla, mano arriba, ¿Correcto? Levanto la manita, ahí me están pidiendo la palabra. En el momento oportuno, apenas yo pueda, les voy a dar la palabra. Ahí sí, si quieren, pueden encender la cámara, pueden abrir el micrófono. Perfecto, pueden participar por ese medio. Cuando terminan, bajan la mano, porque si no, yo me quedo con la idea de que usted tiene otra duda. ¿Sí? Esa es una. La otra es por medio del chat. Voy a poner ahorita un mensajito en el chat para que lo vean cómo funciona. En el chat tengo dos opciones. Tengo la opción de mandar un mensaje a todos, o puedo mandarlo por privado. Puede decir, en el chat del grupo de la reunión, o puedo escoger al profe nada más, y le mando el mensaje al profe, ¿Verdad? Por privado, si no quiero que los demás lo vean. Entonces, tenemos esa opción también. Yo constantemente voy a estar revisando el chat. Aquí me aparece una notificación cuando alguien escribe, y me van dejando las dudas ahí, comentarios, opiniones, y en su momento, yo igual les voy ayudando con todo esto. Y número tres, tenemos el chat de WhatsApp. Durante la clase, el chat de WhatsApp no se usa, pero después de la clase, o sea, durante esas dos horas no se usa, pero las 22 horas restantes del día y las 24 horas del día, todos los demás días, lo pueden utilizar. Para eso es el chat, ¿Verdad? Tengan claro, y yo lo tengo muy claro, que ustedes son mi jefe. Ustedes contrataron mi servicio, y yo estoy para servirles. Entonces, en cualquier momento que tengan alguna duda, me escriben por medio del chat de WhatsApp durante la semana, y en su momento, apenas vaya teniendo chancecito, yo les voy respondiendo. ¿Ok? Por cualquier duda que tengan durante la semana. Pueden escribir. Si es algo que es para todo el grupo, lo ponemos en el chat. Y si no, me lo ponen por privado. Yo siempre estoy ahí a cargo del chat del instituto, entonces me pueden escribir ahí mismo por privado. Perfecto. Eso con respecto al Zoom, con respecto a los materiales. Vean, esto funciona así, compañeros. Nosotros trabajamos con una plataforma virtual, una plataforma educativa, pero en estos días le pedimos a la empresa que nos hiciera unas, porque eso se lo contratamos a otra empresa, que nos hiciera unas modificaciones ahí, unas cuestiones ahí técnicas, y eso va a llevar algunos días. Entonces, en algún momento vamos a tener el acceso a esa plataforma, pero todavía no. Por ahorita no nos vamos a complicar. Nos vamos a manejar totalmente por el grupo de WhatsApp. Es una manera fácil, práctica. Vean, por ejemplo, yo les pasé hoy el link al grupo de WhatsApp. Llegará un momento en que ya no entramos por WhatsApp. Tenemos que entrar a la plataforma para conectarse a la clase, pero por ahí también les voy a pasar los documentos, los PDF, el material, todo lo que vayamos utilizando en estos días se los voy a pasar por ahí. En algún momento todo eso va a estar en la plataforma, pero por ahorita nos manejamos por medio del grupo de WhatsApp. Importante también, recuerden que la clase siempre queda grabada. Ok. La grabación normalmente tarda un rato, ¿verdad? En subirse. Casi siempre yo la subo en la noche, el mismo día en la noche subo la grabación y les paso la grabación. Ahorita por el grupo de WhatsApp, pero luego en la plataforma. Ok. Eso con respecto a los materiales. ¿Y qué más? Tengo por ahí. No sé si tienen ustedes alguna pregunta hasta ahorita, alguna duda, consulta, nada. ¿Todo bien? Otro punto importante, compañeros. Recuerden que hasta hoy está programado el tiempo límite para inscribir los exámenes con el MEP. Es muy probable que amplíen un poco el plazo, pero todavía no lo han hecho. Entonces al rato no lo van a hacer. Al rato lo dejan hasta hoy y ya no más. Entonces es mejor que hagan el proceso de inscripción de exámenes hoy. De hecho ahora en el receso, cuando terminé con la clase de sociales, me metí a la página del MEP. A ver si ya publicaron algo. No han publicado nada. Absolutamente nada. No han publicado calendario, ¿Verdad? Hay muchos que están a la espera de cuándo va a ser la inscripción de exámenes de naturalización, de primaria, de séptimo, octavo y noveno, de edad. No han publicado el calendario todavía. Entonces, cuando esté disponible esa información, yo se las voy a compartir. Muy bien. Las fechas de aplicación de exámenes para madurez suficiente, si ya están establecidas, del catorce al veintiuno de abril. Y yo luego les indico en qué momento les paso por ahí el calendario un día de estos. ¿Qué más? Este curso dura tres meses, dura doce semanas. Semana Santa lo vamos a tener de descanso, si todo sale bien, ¿Verdad? Si todo sale bien, esa semanita la dejamos de un descanso activo para que ustedes se preparen, porque después de Semana Santa ya vendrían los exámenes una o dos semanas después. ¿Qué más? No sé. Creo que ahí estamos con todo esto. ¿Algo me falta? Algo me falta. No, no, no. Creo que no. Ahí estamos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, compañeros, compañeras. Todo en orden. Ok. Propiamente con la clase. Empezamos por el horario. La clase empieza a las diez. Ok. Ese es el horario. Ustedes ya vieron hoy, ¿Verdad? Duró un toquecito ahí mientras se me actualizaba el WhatsApp web para poder compartir el link, nada más. Pero ya a las diez estaba el link disponible y estaba la clase abierta. Y hoy, por ser la primera clase, digo cinco minutos. Normalmente doy dos o tres minutos y arranco con la clase. Yo soy bastante obsesivo con respecto a la puntualidad. Y finalizamos con la clase once y cuarenta, once y cuarenta y cinco. En estos días no tengo tanta presión porque como con el mes estoy en vacaciones, no hay prisa. Pero en algún momento, sí, cuando ya entran las clases, porque yo entro los martes, entro a las doce al colegio donde trabajo, me queda aquí a diez minutos, entonces tengo que salir soplado. Pero bueno, ahorita no hay prisa. Entonces terminamos once y cuarenta, once y cuarenta y cinco, por ahí más o menos en ese lapso de tiempo. La clase la vamos a dividir en tres bloques. Esto por una cuestión estratégica y pues científicamente comprobado en las clases virtuales, la concentración de una persona llega más o menos a los cuarenta y cinco, cincuenta minutos y después decae. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer dos mini pausas, dos mini recreos, cortitos, no es que vamos a dar diez minutos, porque si doy diez minutos se van a hacer otra cosa y después no vuelve. Les doy tres minutos, tres a cuatro minutos. Entonces empezamos siempre a las diez en punto, más o menos diez y cuarenta, diez y cuarenta y cinco, hacemos una primera pausa. Una pausa de tres minutitos, tres minutitos es rápido compañeros, vean, es como para ir en una carrera, si es urgente, para ir al baño, llenar la botellita de agua, hacer el refill de café o, oiga, y vuelva rapidito porque si no se me queda perdido. Ok, seguimos con el segundo bloque, más o menos a las once, quince, once y veinte, hacemos un segundo descanso de tres minutitos, ok, y de ahí nos vamos hasta el final ya en el tercer bloque. Entonces vean que tendríamos tres bloques, uno aproximadamente de cuarenta minutos, otro de unos treinta minutos y el último de veinticinco minutos, para ir bajando la intensidad un poco. Eso para que lo tengan en cuenta por ahí también con respecto a al horario y qué más, ¿no? Creo que ahora sí estamos completísimos. No sé si vuelvo a preguntar, si tienen alguna pregunta, alguna duda, consulta con respecto a todo lo que les he planteado ahorita. ¿Todo en orden? Bueno, perfecto. Voy a permitirme acá compartir pantalla para mostrarles el temario. Muy bien, el temario, yo les voy a estar enviando el temario, este, próximamente, para que ustedes lo tengan, por si lo quieren imprimir también, ¿verdad? En algún momento, para que lo puedan tener ahí a mano, y este, el temario, yo les decía ahora temprano a los compañeros de sociales, que es, es como un faro, ¿verdad? Que nos orienta en medio de la oscuridad, nos guía, ¿verdad? Es la luz que nos guía hacia el objetivo, hacia el cumplimiento de la meta. El temario es el mismo, desde el dos mil once, no ha cambiado, lo que le cambian es la portada, ¿ok? Entonces, vean que aquí, noten algunas cosas, ¿verdad? Aquí dice que este temario aplica para los siguientes programas, aplica para bachillerato por madurez suficiente, y para bachillerato de educación diversificada a distancia, que es el programa llamado edad. ¿Qué es el programa edad? Para aquellos que no saben, es un programa que se aplica, ¿verdad? Para personas menores de dieciocho años, por eso no pueden hacer bachillerato por madurez, ¿verdad? Menores de dieciocho que tienen título de noveno, en este caso tienen que hacer tres exámenes durante el año, examen uno o de décimo en junio, examen dos o de undécimo en septiembre, y examen de bachillerato en diciembre. O aquellas personas que tienen pruebas ganadas de bachillerato en colegio, tienen nota de presentación, ellos pueden aplicar en algunas de las fechas de edad también, ¿verdad? El temario es exactamente el mismo, son los mismos temas, nada más varía la cantidad de ítems en cada examen, ¿verdad? Porque son exámenes de diferente extensión. Entonces, este temario, vean que dice aquí, rige a partir del dos mil veinticuatro, pero, como les repito, del dos mil once en adelante, es exactamente lo mismo. En el temario vienen primero los, los grandes temas, que son cinco, seis temas que vamos a trabajar, y después vienen objetivos y contenidos. Es un poco diferente a estudios sociales, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a trabajar un primer tema que es bastante extenso. Ese tema se llama, las personas jóvenes aprendemos de los regímenes políticos. Eso es lo primero que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, primero vamos a empezar con algunos conceptos básicos, luego vamos a ver diferentes tipos de regímenes, autoritarios, democráticos, dictatoriales, populistas, islámicos, pluripartidistas, unipartidistas, ¿ok? Vamos a hablar de algunos personajes importantes, de acuerdo a biografías de esos personajes. Vean que de este tema nos van a salir trece preguntas del examen, ¿ok? Y este vienen también regímenes como los federalistas, parlamentario, presidencialista, y monárquico. Además, ideologías como liberalismo, socialismo, anarquismo, socialcristianismo, fascismo, social... O sea, es bastante, compañeros, es bastante. Vieran que a mí me sorprende a veces que algunas personas dicen, no, es que cívica es facilísimo, cívica no hay ni que estudiar, es pura lógica. No, viera que no, compañeros. Vieran que hay mucha, mucho tema, ¿verdad? Mucha materia, mucha cosa por explicar, por comprender, pero además del examen, ¿verdad? Este curso es muy bonito porque este curso les va a permitir a usted ser mejores personas, ser personas con mayor conocimiento y ser personas, les digo yo siempre, que tengan los pies sobre la tierra. Usted puede llegar a ser el día de mañana uno de los mejores neurocirujanos del país, pero si usted no sabe, o no conoce, o no tiene claro lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, basta con que usted llegue a una reunión de amigos y el mejor neurocirujano quedó como el más bruto de la reunión, porque no tiene idea de cómo funciona un régimen parlamentario, por ejemplo, qué papel juega un primer ministro, por ejemplo, ¿entienden? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en ser un profesional, uno tiene que ser un profesional integral, un profesional con un poquito de conocimiento en todo, ¿verdad? Además, qué aburrido sentarse a hablar con una persona que sólo habla de fútbol, que sólo habla de política, que sólo cuando empiezan a hablar de religión, o que sólo chismes, compañeros. No, es bonito sentarse y tener una conversación inteligente con alguien que pueda aportar, que lo pueda enriquecer a uno, que podamos analizar un tema, ¿verdad? Abiertamente y saber que la otra persona tiene un nivel cultural y educativo que le permita a usted tener una conversación inteligente, ¿ok? Esto nos lo va a dar, ¿verdad? El curso, no sólo a nivel mundial, sino sobre todo a nivel de Costa Rica, porque eso es otra cosa que más adelante lo vamos a ver, vean, es increíble, compañeros. Somos costarricenses, toda la vida de vivir en Costa Rica. Somos expertos en comentarios en redes sociales. Tenemos una maestría en comentarios en redes sociales. Y les garantizo que la mayoría, más del noventa por ciento de los costarricenses, ni siquiera saben cómo funciona el régimen político de Costa Rica. Por eso eso es el segundo tema. El régimen político costarricense. No saben, critican al presidente o critican a los diputados y no saben, por ejemplo, cuál es la diferencia entre sesiones ordinarias y extraordinarias de la asamblea legislativa. No saben cómo se aprueba una ley, cuál es el proceso, cómo se aprueba un proyecto de ley. No saben cuáles son las funciones, por ejemplo, para aprobar el presupuesto ordinario o extraordinario de la república, ¿verdad? ¿A quién le compete eso? ¿Me entienden? No saben qué es el derecho al veto que tiene el presidente. Ese tipo de cosas, compañeros, deberían saberlo todos los costarricenses. No conocen la constitución política ni siquiera en foto. ¿Me entienden? Y es un librito chiquitito que se lo lee uno en un rato. No, no lo conocemos. Ese segundo tema de el régimen político costarricense son catorce ítems para el examen. Luego viene un tema llamado, mi participación fortalece el sistema electoral, o sea, vamos a ver el sistema electoral de Costa Rica. Ocho ítems. Vamos a ver, por ejemplo, desde las instituciones que dirigen todo el proceso, como el Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, hasta los tipos de elecciones que se realizan en nuestro país, inclusive críticas al sistema, ¿verdad? Como la crisis que tienen los partidos políticos en la actualidad y el aumento del abstencionismo. Eso es la materia de, bueno, comunicación política. Esa es la materia de décimo. Para los compañeros de edad, hasta ahí llega el examen del libro uno, que aplican en junio. Luego llegaremos al libro dos, que es el tema cuatro, el estado costarricense garante de la igualdad de oportunidades. El título lo dice, el estado costarricense tiene la obligación de garantizar que todos tengamos las mismas oportunidades. Ahora, ¿todos tenemos las mismas oportunidades? No. Por ejemplo, en educación, ¿tenemos derecho a la educación? Todos, sí. Pero ¿todos los niños tienen las mismas oportunidades de ir a una escuela? No. Hay algunos niños que no tienen las condiciones económicas. O hay algunos niños que por su condición cognitiva, por su aprendizaje, necesitan un apoyo curricular. Muy bien. ¿De quién es la responsabilidad en este caso de garantizar esa igualdad de oportunidades del estado? ¿Cómo lo hace el estado? El estado lo hace por medio de algo que se llaman políticas públicas. Y hay tres tipos de políticas públicas. Hay políticas públicas inclusivas, políticas públicas universales, y políticas públicas selectivas. ¿Y en qué consisten? Son bandas de programas o instituciones que ayudan a incorporar a esas personas que se ven marginadas de las oportunidades, incorporarlas a esos servicios que debe ofrecerle el estado a toda la población. Ese es un tema muy bonito, ¿verdad? Muy completo, donde vamos a analizar varios tipos de políticas públicas, y luego llegaremos a la quinta, el quinto tema, las personas jóvenes, como ciudadanos, fortalecemos actitudes y prácticas democráticas. Lo vamos a resumir en eso. Actitudes y prácticas democráticas. ¿Cuál debe ser el papel de nosotros como ciudadanos responsables en una sociedad? ¿Ok? Debemos desarrollar y tener actitudes y prácticas democráticas. De diferente manera, ahí las vamos a analizar. Once puntos vienen de eso. El tema anterior, no les dije la cantidad, el tema de las políticas públicas es el que más entra en el examen. Veinticuatro preguntas sale de ese tema. ¿Sí? Y seguimos. Y el último tema tiene que ver ya, el tema seis, tiene que ver con, no, no hay tema seis, ahí vienen las, son cinco temas. Son tres de décimo y dos de un décimo. En total, el examen tiene setenta preguntas, el de bachillerato por madurez suficiente, ¿verdad? Setenta preguntas y ocupamos cuarenta y nueve buenas para tener la nota mínima, que es un setenta. Pero les decía temprano que no vamos a trabajar con esa mediocridad. Quitémonos primero de la cabeza la idea de que hay curva. Eso no existe. Eso no existe. A veces regalan algo, a veces no regalan nada. Usted quiere pasar cuarenta y nueve buenas. No le crean al que les dice con cuarenta y cinco pasa. Se lo haga. No, no, no. Puede que sí, puede que no. ¿Ok? Por otro lado, lo que vamos a enfocarnos es en un ochenta. Ese es el objetivo. Vamos a ir por una nota de excelencia. Un ochenta. Yo sé que algunos van a decir, no, yo quiero más de noventa. Perfecto. Ese es el tipo de estudiante que me gusta, ¿verdad? El estudiante exigente, el estudiante que va aspirando a lo mejor y no aquel que va buscando pasar así raspando, ¿no? Si estudiamos para un setenta y nos va mal, nos sacamos un sesenta y nos quedamos. Pero si estudio para un noventa y me va mal, me saqué un ochenta. ¿Entienden? Esa es la mentalidad con la que tenemos que trabajar. En el mismo temario, vean, para los que llevan por edad, ¿verdad? Aquí está prueba edad uno. Vean que los temas son exactamente los mismos. Usted lo puede ir y lo compara uno con otro y es exactamente lo mismo. ¿Qué varía? La cantidad de preguntas. ¿Por qué? Les van a hacer examen de libro uno, ¿ok? Que les entra hasta por acá. La cantidad de ítems son sesenta. Y luego examen de libro dos. Otras es, aquí está, prueba dos, es en septiembre. Otras sesenta preguntas con esos dos. Les ponderan una nota de presentación y luego hacen examen en diciembre ya de todos los temas. Perfecto. Ahí estamos con eso, compañeros. Ustedes me dicen si tenemos alguna pregunta o alguna duda con respecto al temario. ¿Estamos claros? ¿Todo bien? Permítanme, no es el receso todavía, permítanme un minuto, compañeros, un minuto. Ya estoy con ustedes. Gracias. Perfecto, ya volvimos. Es que había una persona por ahí que no podía conectarse con otra clase. Ya le brindamos ahí el apoyo rapidito. Muy bien, compañeros y compañeras, este, no hay preguntas entonces. Están muy calladitos, muy calladitas, ¿verdad? Ojalá que ahorita nos atrevamos a ir participando, ¿verdad? De la clase. Bien, entonces, devolvámonos aquí con el temario. Voy a compartir nuevamente. Déjenme colocar acá el temario al principio, que es donde ahorita lo voy a ocupar. Perfecto. Para explicarles cómo funciona esta cuestión. Vean, cómo funciona el temario y cómo funciona el examen. Vean, compañeros, el examen de cívica, como lo dijimos hace un ratito, ¿verdad? Tiene 70 preguntas y de esas 70 preguntas, una gran parte de las preguntas son conceptos básicos. ¿Qué son los conceptos básicos? Son definiciones. Cada tema, cada vez que iniciamos alguno de los cinco temas, cada tema empieza con conceptos básicos. Por ejemplo, este tema uno tiene estos conceptos básicos. Régimen político, democracia, dictadura, autoritarismo, ideología. Entonces, a veces en el examen nos salen preguntas, a veces no. Casi que la mitad del examen son preguntas del tipo, dice, lea el siguiente texto y nos ponen una definición y luego nos manda la pregunta. El texto anterior se refiere al concepto llamado y podría ser cualquiera de estos. El problema es que algunos de ellos son similares. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por establecer los conceptos básicos y luego vamos a ir avanzando con respecto al temario. Ahora, hago una aclaración nada más. Con respecto al temario, yo no llevo el temario, por lo menos en este primer tema, no lo llevo así al pie de la letra, a como está planteado aquí el orden. ¿Por qué? Porque esto más bien no está en orden, esto más bien el temario está en desorden. Entonces, yo he ido acomodando los temas de manera que nos queden más ordenados. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, que yo empiezo con los conceptos básicos, ¿ok? Y nos pasamos a hablar, por ejemplo, de dictatoriales, de estos democráticos, vemos las definiciones de dictatoriales, autoritarios, y vemos los ejemplos de una vez. Y vemos estos de acá, y después nos devolvemos con las biografías. Entonces, ahí van a ver ustedes, si lo vamos a ir marcando aquí en el temario, para que ustedes tengan la tranquilidad de que lo vamos a ver absolutamente todo. No nos va a quedar absolutamente nada sin ver, pero lo vamos a ir trabajando en un orden más coherente a lo que está establecido en el temario. Perfecto. Entonces, vamos a continuar por ahí. Permítanme un segundo. Es que hay algo que, es que como tuve un problema con la comput, tuve que instalar ayer todos los programas y no he podido, este, configurar las cosas a como las necesito. Entonces, cada vez que cambio de pantalla, de presentación, se me desconfigura el zoom. Listo. Ahí estamos compartiendo ya este documento. Este documento es un PDF. Muy bien, vean, compañeros, ese es el material que yo les voy a mandar a ustedes. Casi que semanalmente les voy a estar mandando un documento. La idea es que ustedes lo lean antes de la clase, antes de conectarse a la clase, porque yo necesito que usted me llegue a la clase con un conocimiento previo. Que usted ya tenga una idea de qué va a tratar la clase. Porque esto en realidad son tutorías, ¿verdad? Es un curso muy intensivo, es un curso muy corto. Yo tengo que ver en tres meses lo que veo normalmente en un colegio en dos años. ¿Entienden? Entonces, tenemos que ir muy al grano, pero para eso yo necesito que ustedes hagan la lectura antes. Por eso yo les voy a pasar los documentos. Hoy en la excepción, ¿verdad? Por ser la primera clase, les voy a pasar los documentos con tiempo para que ustedes los impriman o los lean de ahí del teléfono o de la tablet o de la comput y los vayan estudiando y ya me lleguen a la clase con un conocimiento previo. Entonces, documentos como este son los que yo les voy a estar compartiendo y luego también en algún momento les vamos a compartir pruebas, les vamos a compartir exámenes. Vamos a empezar acá con la primera unidad que tal y como lo mencionamos anteriormente se titula los regímenes políticos en el mundo contemporáneo. ¿Ok? Aquí es importante primero que nada arrancar con esta palabra. Regímenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una palabra que tiene alguna singularidad. Es una palabra que cuando está en singular se dice régimen. O sea, el acento está en la eje. Pero cuando pasamos a plural la tilde se brinca a la otra sílaba. En plural se dice regímenes. ¿Ok? No se dice regímenes. Yo lo escuché una vez a Carlos Alvarado, ¿verdad? Imagínense siendo el presidente. Dijo regímenes y yo la santísima que yo decía ese es el presidente. Entonces para que lo tengan claro, en plural regímenes. En singular regímenes. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los regímenes políticos, compañeros? Vean. Alrededor del mundo hay diferentes formas de gobierno. Esos son los regímenes. Formas de gobierno. Diferentes formas de gobierno. Por ejemplo, para mencionar algo, Costa Rica es una república presidencialista unitaria. ¿Ok? Estados Unidos es una república federal presidencialista. Inglaterra es una monarquía constitucional parlamentaria. Pakistán es una república federal islámica. Y así podría seguir. Y ahí vamos a ver varios casos de estos países. En algunos casos hay algunos tipos de regímenes que son compatibles con otros. Por ejemplo, les dije federal presidencialista. Pero no podríamos decir que una república sea presidencialista y parlamentaria al mismo tiempo. Aunque Francia tiene un modelo semipresidencialista donde han logrado hacer compatibles dos sistemas que se supone que no. Luego lo vamos a ver acá, ¿verdad? Pero aquí lo que vamos a ver es cómo se maneja el poder en diferentes partes del mundo. Porque no no creeríamos, ¿verdad? Que que todos los países tienen como nosotros un presidente de la república y asamblea legislativa. Además, hay países que tienen un sistema bicameral. Tienen dos asambleas. Tienen senado y tienen congreso. ¿Ok? Vean, vean qué bonito y no se me preocupen ahorita porque tal vez alguno esté diciendo, oiga, ¿qué enredo me está haciendo el profe? No se me preocupen ahorita porque todo eso lo vamos a ir desenredando con las clases, ¿verdad? Lo que quiero es plantearles un contexto para que ustedes vean que el tema es interesante, ¿verdad? Es interesante aprender, manejar todo esto, ¿verdad? Y al final lo que en un principio nos va a parecer un poquito complicado, después van a ver que no es tan complicado. Vamos a empezar acá con el primer concepto. El primer concepto es el concepto de estado. Si yo les digo a ustedes que qué es el estado, sin ver la definición, que qué es el estado, usted me dice, ¿el estado, el gobierno? No. El estado es el país, Costa Rica es un estado, o Costa Rica es un país, o es una república. Vean que son conceptos que se parecen y nos generan confusión. Estados Unidos, por ejemplo, son 50 estados más un estado libre asociado son 51, pero cada estado no es un país, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál es la definición de estado? La definición de estado más sencilla, la de un viejillo allá en el siglo dieciocho, antes de la revolución francesa, que se llamaba Juan Jacobo Rousseau, uno de los filósofos de la ilustración. Rousseau decía que el estado es la sociedad políticamente organizada. O sea, él hablaba de un libro llamado El contrato social, él decía que las personas en un principio, en épocas primitivas, gozaban de una completa y absoluta libertad, ¿verdad? En las épocas de la prehistoria, pero que en algún momento se empezaron a dar conflictos entre las personas. Y en algún momento, sobre todo, apareció la propiedad privada. Y entonces, en algún momento, eso generó más conflictos. Entonces, se vio la necesidad de hacer un contrato social. La sociedad tuvo que hacer un contrato para organizarse, para manejarse de mejor manera. Y ahí es donde deciden darle el poder a alguien, a un líder, para que establezca un orden y poder convivir de buena manera. Por eso es que apareció el estado. Y el estado está compuesto por tres elementos. Vean eso, eso es importante. ¿Cuáles son los tres elementos del estado? Vamos a marcarlos acá. Son territorio, población, y gobierno. Esto es como si estuviéramos haciendo un queque, compañeros. No podemos hacer un queque sin tener los ingredientes. No podemos hacer los tamales si no tenemos la masa. Podríamos hacer un tamal sin masa. No. ¿Me entienden? Entonces, para que un estado se constituya como tal, debe tener estos tres elementos, estos tres ingredientes. ¿Qué es el territorio? Es el elemento material del estado. Es el lugar donde vivimos. Comprende la superficie terrestre, el mar territorial, o sea, las aguas que nos pertenecen, mar adentro, ¿verdad? El subsuelo, o sea, lo que está bajo nosotros, y el espacio adentro. Ese es el territorio. Luego tenemos la población. Es el elemento personal del estado. Las personas. Imagínense que estuviéramos haciendo una maqueta llamada estado. La tabla es el territorio. Ahí vamos a colocar muñequitos que son las personas, ¿verdad? Correcto. Y ahí incluimos a las personas nacionales y extranjeras. No son solo los costarricenses. Toda persona que habite en el país. Esa es la población. Y por último tenemos al gobierno. El gobierno es una organización política. ¿Sí? Una organización política. El gobierno está integrado por personas e instituciones autorizadas para dirigir los asuntos del estado. Y en algunos casos respaldados por una constitución política. Ahora, con respecto al gobierno, hay muchos tipos de gobierno. Hay gobiernos democráticos donde el pueblo es el que eligió y le dio el poder a esas personas. Pero hay gobiernos dictatoriales donde el dictador tomó el poder por la fuerza y no lo soltó más. ¿Ok? Por eso el concepto de gobierno es muy variable. ¿Podríamos tener un estado sin territorio? No. ¿Dónde van a vivir las personas? ¿Podríamos tener un estado sin población? O sea, ¿para qué? ¿Quién vamos a gobernar? ¿Podríamos tener un estado sin gobierno? Bueno, en algún momento vamos a ver una ideología llamada anarquismo. Los anarquistas dicen que sí, que podríamos prescindir del gobierno. Pero un filósofo de la ilustración también, Voltaire, decía que el gobierno es un mal necesario. O sea, es malo, sí, porque la corrupción y todo lo que podamos criticar de beneficencia del gobierno. Pero es necesario. Es necesario para establecer un orden, ¿verdad? De la sociedad. Esos son los tres elementos del estado. Y a esos tres vamos a sumarle el concepto de soberanía o poder. ¿Qué es la soberanía? Es la capacidad que debemos tener personas, o en este caso países o estados, de tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, terminando la clase, usted puede decir hoy, apenas termino la clase, me voy, me monto en el carro y me voy para la playa. Algunos tal vez sí pueden, otros no, ¿verdad? Alguno tendrá que pedirle permiso a la mamá, otro al esposo, a la pareja, otro no tiene carro, tal vez, ¿verdad? Entonces, tomar sus propias decisiones. Ok, esa es la soberanía. ¿En qué consiste la soberanía entonces? Es un elemento fundamental del estado. Todo estado debería tener soberanía. Debería tener total y absoluta independencia para tomar decisiones. Es el derecho que tiene la nación, o sea, las personas que formamos parte de un país, de hacer sus propias leyes. Correcto. Y de gobernarse y de dirigirse. Pregunto, ¿en realidad tienen soberanía los países? Por ejemplo, un país como Costa Rica en realidad es total y absolutamente independiente. No, no. Eso es una aspiración. Eso es algo que en realidad no se da, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Costa Rica, por ejemplo, antes de tomar decisiones, primero tiene que mirar a ver qué dice Estados Unidos, qué dice el Fondo Monetario Internacional, qué dice el Banco Mundial y qué dice de último, incluso qué dicen los sindicatos y los partidos políticos y las clases políticas de Costa Rica. Entonces, la soberanía en realidad no es tal y como nos la pintan, ¿verdad? Compañeros, tenemos hasta acá alguna duda, alguna pregunta. Vamos a hacer acá la primera pausa, pero antes, les repito, no sé si tenemos alguna consultita. Todo en orden. Perfecto, vamos entendiendo. Ok, ya casi volvemos. Tres minutitos de receso y ahorita continuamos. Gracias. 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 Bueno, ya estamos de vuelta por acá. Vamos a continuar entonces y vamos a volver a compartir la pantalla para seguir ahí con los conceptos básicos. Permítanme un momentito por ahí. Estamos ahí ya listos. Vamos ahora a empezar entonces. Ya vimos el concepto de Estado, el concepto de soberanía. Nos queda por ahí otro concepto básico pendiente que es el concepto del régimen político. ¿Qué es el régimen político? Bueno, cada país tiene su propio régimen político. Yo les digo que cada país tiene sus propias reglas del juego sobre cómo se va a manejar el poder político. Por eso es que este concepto, dice acá, que es el conjunto instituciones y normas. O sea, cuando hablamos de instituciones, estamos hablando de organizaciones y cuando hablamos de normas, estamos hablando de leyes que regulan al gobierno. El gobierno tiene límites, ¿verdad? Las personas que toman el poder, a excepción de un gobierno dictatorial, tienen límites, tienen establecidas reglas que tienen que acatar. Y la lucha por el poder. ¿Cómo se da la lucha por el poder? Bueno, ¿cómo llega una persona al poder? Puede ser de varias maneras. Podría ser, por ejemplo, por medio de unas elecciones o podría ser por medio de un golpe de Estado militar. Por eso existen diferentes tipos de regímenes. Y en este caso vamos a analizar dos. Los regímenes democráticos y los autoritarios, que son totalmente opuestos. ¿Qué? Devolvámonos un momento al temario. Vamos a ver. Disculpen ahí que tengo que volver a hacer todo el proceso. Entonces, vean que con respecto al temario, ya aquí tenemos en los conceptos básicos, ya vimos el concepto del régimen político, estamos. Estamos listos. ¿Ok? Vimos además el de Estado porque era necesario para poder entender el régimen político, pero ya tenemos este concepto. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver ahorita la diferencia entre democracia y dictadura. Y vamos a ver qué es el autoritarismo y lo de ideología lo vamos a dejar de último porque este concepto lo vamos a ver hasta que lleguemos aquí abajo, a las ideologías políticas. ¿Ok? Entonces, me devuelvo nuevamente a la presentación exterior. Vamos a ver. Esto ya para la próxima semana lo tengo solucionado, si Dios nos permite, para que tú me compartas directamente lo que yo quiero sin necesidad de salir y volver a entrar. Bueno, el tema de los regímenes democráticos, entonces. Vamos primero que nada a analizar ese ese tipo de régimen, el régimen democrático, y luego lo vamos a comparar con el autoritario o dictatorial. Ahora, para hablar de democracia, vamos a empezar viendo un poco de historia. ¿Ok? ¿De dónde viene el régimen o el sistema de gobierno democrático? ¿De dónde viene? Bueno, primero que nada viene de la antigua la antigua Atenas. Más o menos allá en el siglo quinto antes de Cristo, había un gobernante en Atenas que se llamaba Pericles, por eso el siglo quinto se le llamó el siglo de Pericles, ¿Verdad? Donde él decidió darle participación al pueblo. En aquel momento los atenienses acostumbraban reunirse en un lugar llamado el Ágora, que era como una gran plaza, como una plazoleta grande, y se reunían ahí los que eran ciudadanos. ¿Quiénes eran ciudadanos? Ahorita lo vamos a ver, ¿Verdad? No eran ciudadanos ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros, ni los niños tampoco, ¿Verdad? Entonces ahí se reunían y tomaban decisiones por mayoría. ¿Saben cómo tomaban las decisiones? Hacían votaciones. No les decían, levanten la mano. No. No era el voto en un papel, no, era con piedras. Agarren a pedradas. No, mentira. ¿Qué es lo que hacían? Piedritas de colores, piedras blancas y piedras negras. Entonces planteaban un tema. ¿Qué opinan de esto y esto y eso y eso? A ver, y podían participar todos los que quisieran. Podían opinar. Vamos a votar. Entonces cada persona iba y tomaba una piedra. Si estaba a favor, blanca. Si estaba en contra, negra. Iba y tomaba una piedra y lo depositaba. Así depositaba el voto. ¿Verdad? Qué interesante, ¿Verdad? Si eran las primeras votaciones. Entonces la democracia en realidad apareció en la antigua Grecia. En la antigua Atenas. La palabra democracia que en realidad es una palabra compuesta formada por dos demos y kratos. Demos significa pueblo, kratos, poder. Por lo tanto, ¿Qué significa democracia? Gobierno del pueblo. Esa es la principal característica y eso fue lo novedoso de los atenienses. Mientras en ese momento en otros lugares, por ejemplo, en Egipto había una monarquía por medio del faraón. En Mesopotamia había una monarquía también. En Roma, habían emperadores en algún momento. Los de Atenas, no. Ellos decían, no, aquí el poder está en manos del pueblo. Esto fue inventado por los atenienses para definir la forma de gobierno de cada ciudad-estado. Ellos le llamaban polis a la ciudad-estado. Cada ciudad tenía su propio gobierno y sus propios aldeos. Y las decisiones las tomaba una asamblea de ciudadanos. O sea, las tomaba el pueblo. Ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros tomaban decisiones. Ahora, lo interesante es que las decisiones las tomaba el pueblo, no un rey o un emperador. Correcto. Ahora, después de Atenas, la democracia pasó a Roma. A la antigua Roma. Cuando hablamos de Roma, estamos hablando de uno de los imperios más grandes y poderosos que ha visto la historia de la humanidad, quizás el más grande, un imperio que perduró por más de mil años, ¿verdad? Y una de las claves del éxito de los romanos, ¿verdad? Fue que ellos cuando llegaban y dominaban, porque tuvieron dominado gran parte del mundo conocido en aquel momento, cuando ellos dominaban un territorio, no llegaban y se imponían así, e imponían todas sus instituciones y sus leyes. No. Los romanos llegaban y observaban. Analizaban cómo funcionaba la sociedad. ¿Ok? Y decían, mira, está interesante. Por ejemplo, cuando dominaron a Grecia, dijeron que está interesante. Aquí le dan el poder al pueblo. Dejan que los ciudadanos tomen las decisiones. Eso podría servir. Y entonces tomaban, bueno, primero respetaban esa forma de ser de la sociedad y tomaban lo mejor de ellos. Por ejemplo, cuando llegaron a Egipto, analizaron el calendario. Ah, mira, tienen un calendario de doce meses, trescientos sesenta y cinco días, un calendario solar. Lo impusieron en Roma, ¿verdad? Por ejemplo, para mencionar un caso, nada más. Pero resulta que con respecto a la democracia, hicieron lo mismo exactamente. Nada más que ellos ampliaron el concepto. Porque le concedieron la ciudadanía a quienes no eran de origen romano. Los griegos no lo hacían, los extranjeros no eran ciudadanos. Ellos sí le dieron la ciudadanía a los que no eran romanos. Su creencia filosófica en algún momento de que la especie humana es parte de un principio divino, ¿ok? Basado en las religiones judía y cristiana, que defendían los derechos de las personas menos privilegiadas y la igualdad de todos ante Dios. Pero, a nivel religioso, el imperio romano en algún momento era un imperio pagano. Tenían varios dioses. Pero, ah, bueno, y a los cristianos los perseguían. En el primer siglo primero, ¿verdad? Ser cristiano era era delito. Lo perseguían y lo mataban, ¿verdad? Y en algún momento, más bien, el imperio romano se volvió cristiano. Emperadores como Constantino o Teodosio se convirtieron al cristianismo. Por eso, inclusive, algunos hoy día que practican la religión católica, católica significa universal, dicen que es católica, apostólica y romana, ¿va? Así decía mi abuela, yo soy católica, apostólica y romana, ¿va? ¿Por qué? Porque viene la herencia de Roma. Entonces, todo esto contribuyó a elaborar una teoría democrática moderna, porque estas religiones y esas creencias influyeron ¿para qué? Basados en la idea de que todos somos iguales ante Dios, pues todos debemos ser iguales ante la ley también, ¿entienden el punto? Y eso fortaleció la democracia. Ahora, en el siglo XX, ¿qué pasó con la democracia? En el siglo XX hubo hechos históricos de gran importancia que consideraron a la democracia como una forma de gobierno dominante. Acabaron formas de gobierno que no eran democráticas. Por ejemplo, monarquías. Desaparecieron las monarquías luego de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver, cuando veamos esto en estudios sociales, vamos a ver que después de la Primera Guerra Mundial desapareció el imperio alemán. De hecho, Alemania, de hoy, hasta de llamarse Alemania, pasó a llamarse la República de Weimar. Desapareció el imperio austrohúngaro, por ejemplo. Desapareció el imperio otomano, por ejemplo. ¿Ok? Aparecieron nuevos países. Eso es uno de los temas que vamos a ver en sociales. Además, a raíz de la Primera Guerra Mundial, se reconoció el derecho al voto a los pobres o no propietarios. Y se amplió el concepto de sufragio. Inclusive, un papel importantísimo en la Primera Guerra Mundial lo jugaron las mujeres. Por eso, después de la Primera Guerra Mundial, a las mujeres se les reconoció el derecho a votar y a ser elegidas. ¿Ok? Antes las mujeres no eran ciudadanas. En Costa Rica tuvimos que esperarnos hasta 1949, para que las mujeres tuvieran derecho al voto. Inclusive, después de la Segunda Guerra Mundial, se dio un proceso conocido como la descolonización. Hoy en sociales empezamos a hablar del imperialismo, empezamos a ver cómo esas potencias europeas dominaron colonias en otros continentes. Pues después de la Segunda Guerra Mundial, se revierte la situación. Las colonias se descolonizaron, o sea, se independizaron. O sea, territorios de África y de Asia, que habían estado dominadas por las potencias europeas, se independizaron. Y se reconoció el derecho universal a la autodeterminación de los pueblos, a que cada pueblo tenga soberanía, a que cada pueblo pueda tomar sus propias decisiones. Más adelante, en la segunda mitad del siglo veinte, aparecieron movimientos de derechos civiles en Estados Unidos. Por ahí veremos en sociales, por ejemplo, el movimiento que encabezó Martin Luther King, luchando por los derechos para las personas negras en Estados Unidos. Movimientos de contracultura, por ejemplo, como el movimiento hippie. Eso lo vamos a ver en sociales. Y el derecho al voto que se le dio a las minorías raciales a partir de mil novecientos sesenta y cuatro en Estados Unidos. Vamos a hablar de la parte y esto lo vamos a ver aquí en Cívica también cuando hablemos de Nelson Mandela. Vamos a hablar en Sudamérica, en Sudáfrica, perdón, de la parte y en algún momento, al finalizar la Guerra Fría, se dio la caída de muchas dictaduras. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos patrocinó, asesoró, financió, algunos dictadores militares a cambio de que no se le metiera el comunismo en América Latina. Pero cuando se acabó la URSS y se acabó el comunismo, Estados Unidos les quita el apoyo. Tipos como Pinochet, por ejemplo, como Augusto Pinochet en Chile, les quitan el apoyo y entonces en algún momento caen esas dictaduras en los años ochentas y noventas en América Latina. Hablamos de Pinochet, de Noriega, aquí en Panamá, ¿verdad? Por ejemplo, para dar paso a regímenes democráticos garantizados por pactos internacionales antidictatoriales. Eso es un poquito tres etapas, ¿verdad?, de la evolución de la democracia a través de la historia. ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Vamos ahora con el concepto de democracia, que ya lo teníamos ahora en los conceptos básicos. Ahora sí vamos a ver el concepto de democracia. Recordemos que la palabra democracia viene de dos, demos y kratos, o sea, demos pueblo, kratos poder. Y la democracia tiene tres componentes, tres ingredientes para que haya una democracia. Vamos a hablar de un componente mínimo, o sea, que es lo mínimo que tiene que tener una sociedad o un país para que sea democrático. Luego vamos a ver el concepto ampliado, o sea, aparte de lo mínimo, ¿qué podríamos ampliarle a un sistema democrático? Y por último, la aspiración, ¿a qué deberíamos aspirar, ¿verdad?, como sociedad democrática. Empecemos con el concepto mínimo. El concepto mínimo, en este caso, se refiere a los requisitos mínimos que tiene que contar una sociedad para que sea democrática. Vamos con la lista. Número uno, tienen que haber elecciones periódicas, o sea, tiene que estar, tienen que haber elecciones y tiene que estar claramente establecido cada cuánto se van a realizar en las elecciones. Si las elecciones se van a realizar cada cuatro, cinco, seis años, ¿ok? Para nombrar al poder ejecutivo, o sea, en este caso podría ser al presidente, o al poder legislativo, la asamblea legislativa, el congreso, el senado, el parlamento. ¿Quién lo tiene que elegir? El pueblo. Periódicamente, cada cuatro, cinco, seis años. Además, tienen que existir al menos dos partidos políticos. Se imagina usted unas elecciones donde lleguemos a votar, pero solo hay un partido. O sea, ¿cuál es la elección ahí? Es llegar a votar, ¿verdad? Nada más. Pero un requisito para que haya democracia es que tienen que haber al menos dos partidos políticos que luchen por el poder. Preferiblemente un pluripartidismo, o sea, que haya muchos, varios partidos, ¿verdad? Que puedan participar por el poder. También el derecho a emitir un voto único. ¿Cuánto vale un ciudadano? Le preguntaron una vez a Facundo Cabral. ¿Un voto? Cada ciudadano vale un voto. Entonces, aquí esto es algo que nos da igualdad. No importa, por ejemplo, que un tipo como Oscar Aria sea uno de los centroamericanos más ricos tiene derecho a un voto. Usted tiene derecho a un voto. Yo tengo derecho a un voto. Y aquí es donde a mí la calculadora se me descompone, compañeros. Aquí es donde la calculadora no me dan las cuentas. Porque aquí uno se pone a pensar y dice, escucha, mira, los pobres somos muchísimos más. Los ricos son muy pocos. Los ricos son un 1%, tal vez, o un 2% de la población. ¿Y quiénes gobiernan? Los ricos. Compañeros, es que aparte de pobres somos tontos. Los pobres vamos y votamos por los ricos para que ellos nos gobiernen con la esperanza de que ellos van a gobernar para beneficio del pueblo. Por eso estamos como estamos. El gobierno llega al poder, los que llegan al poder, llegan por sus intereses. Por ejemplo, no sé si a ustedes les estará afectando o no, pero ¿qué está pasando en estos días con el tipo de cambio? Con el tipo de cambio del dólar. Oiga, es una manipulación descarada donde algunos se están enriqueciendo desde el mismo gobierno. ¿Qué está haciendo el gobierno en los últimos días? ¿Por qué es que el dólar ha venido baja y baja y baja? El Banco Central se ha dedicado a comprar dólares. El Banco Central de Costa Rica, o sea, el gobierno está comprando dólares para que el dólar baje de precio. Algunos les podrá beneficiar, a otros no, ¿verdad? Por ejemplo, el sector turismo, fatal. Fatal. ¿Por qué? Porque tienen que pagar todo en colones aquí, pero los turistas vienen y les pagan en dólares. Algunos que trabajan en un call center, por ejemplo, y les pagan en dólares, no les está alcanzando para pagar los préstamos ahorita, para pagar la tarjeta, porque el dólar está por el suelo. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que pasa acá, ¿verdad? Que desgraciadamente sí es. Los pobres somos mayoría, pero vamos y votamos por los ricos creyendo que van a gobernar para nosotros. Pero si aparece un pobre que tiene posibilidad de llegar al poder, téngalo por seguro que el mismo pueblo le cerró el chacuicio. Dicen, no, este no está capacitado, ese no tiene maestrías en Harvard. No está capacitado para gobernar. Esa es la realidad, compañeros. El curso se presta mucho para eso, para meter también la parte crítica, ¿verdad? Yo quiero no solo que ustedes me ganen el examen, quiero que sean buenos ciudadanos. Quiero que sean ciudadanos inteligentes, que no coman cuento, que no se los bailen con hablada, ¿verdad? No se los lleven hablados. Garantía de que el que gana las elecciones va a ejercer el gobierno hasta las próximas elecciones. Imagina lo que es hacer elecciones y que alguno ganó las elecciones y después le decimos, sí, usted ganó, pero no le vamos a dar el poder. No, tiene que haber garantía. Ganó las elecciones, le damos el poder. Pero además, la imposibilidad de alterar la extensión de los periodos de gobierno de forma unilateral. Imagínese usted en el 2020 con la pandemia que nuestro querido amigo Carlos Alvarado hubiese salido diciendo, a mí me dijeron para cuatro años, pero como no pude gobernar bien por la pandemia y todo lo que pasó, me va a hacer los años más. No. Fue elegido para cuatro años, se va. ¿Entiende? No se puede cambiar a medio camino. Podríamos cambiarlo, sí, por ejemplo, ahorita si la Asamblea Legislativa en Costa Rica aprueba, modifica la ley, para que las elecciones no sean cada cuatro años, sino que sean cada seis años, perfecto. El que está elegido ahorita fue elegido para cuatro años. El próximo podrá ser para seis años, pero ahorita no se puede alterar. O sea, si el señor Chávez quiere quedarse, no. En el momento que no entregue el poder, el ocho de mayo del dos mil veintiséis, se convierte en un dictador. Esos son los requisitos mínimos para que haya democracia. Elecciones, dos partidos, cada ciudadano ha derecho a voto, que se respete el resultado de las elecciones y que no se altere el periodo de gobierno. Ahora, aparte de eso, hay un concepto ampliado. O sea, aparte de eso, se puede ampliar, ¿OK? La participación ciudadana. Es cuando, aparte de cumplir los requisitos mínimos que acabamos de ver, se incluyan cada vez más derechos y aspiraciones para la población. Hablábamos ahora hace un rato cuando analizamos el temario de las políticas públicas. O sea, cuando a los ciudadanos se les dan igualdad de oportunidades, mediante programas, mediante instituciones, ahí estamos ampliando la igualdad para las personas en una democracia. Ese es el concepto ampliado. Y la aspiración, ¿a qué aspiramos? Bueno, deberíamos aspirar a lo mejor. En el examen aspiramos a sacarnos más de un noventa, ¿OK? La aspiración en una democracia es un ideal que señala el camino hacia el cual la ciudadanía desea dirigirse. ¿Hacia dónde desearíamos dirigirnos, compañeros? Hacer una sociedad más inclusiva, una sociedad más justa, más solidaria, ¿verdad? Para mencionar algunos, algunos ejemplos. Tenemos ahí alguna pregunta con respecto al concepto de democracia, ¿no? En el temario ya vimos el concepto de democracia. Vamos a empezar a analizar ahorita, después de la pausa, el sistema presidencialista. ¿OK? Vamos a ver cómo funciona un sistema presidencialista y vamos a ver algunos ejemplos. Pero esto lo vamos a ver después de la pausa. Vamos con la segunda pausa. Antes cuéntenme si tenemos alguna pregunta, alguna duda. ¿Vamos bien? ¿Todo claro? Ya casi regresamos entonces. Tres minutitos. ¡Gracias! 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 Bueno, vámonos por acá, vámonos por acá, pues vamos a compartir para continuar con el siguiente punto. Entonces, tal y como les decía, vamos a hablar dentro de los regímenes democráticos, una de las formas de gobierno es el sistema presidencialista. Y esto nos va a resultar muy sencillo a nosotros, porque es el sistema que tiene nuestro país, ¿verdad? Costa Rica es una república presidencialista. Hay varios tipos de república presidencialista. Por ejemplo, hay república presidencialista unitaria, que es el que vamos a ver ahorita, pero también hay repúblicas presidencialistas federales, que las vamos a analizar cuando lleguemos al federalismo, ¿verdad? En este caso. Empecemos con la república unitaria. ¿Ok? ¿Qué es una república unitaria? Costa Rica es una república unitaria, porque se da en países de menor territorio, países relativamente pequeños, con poca población. Ahí el gobierno y las leyes rigen por igual para todos. ¿Ok? El gobierno y las leyes rigen por igual para todos. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos las mismas leyes en Guanacaste y en Limón. ¿Sí? Son las mismas leyes. No es que en Limón hay unas leyes diferentes. Tenemos el mismo gobierno, la misma asamblea legislativa, por ejemplo, para Punta Arenas y para Cartago. Sí, por supuesto. El presidente es el mismo presidente para todo el país. Sí, por supuesto. ¿Me entienden? Ahora, si hay autoridades o gobiernos locales, que en este caso son las municipalidades y tienen funciones limitadas. Muy específicas, ¿verdad? A nivel local, a nivel cantonal. Pero el gobierno y las leyes funcionan igual para todos. Eso es una república unitaria. Aplica para países pequeños con menos población. ¿Qué características tiene el sistema presidencialista? Volvamos por acá. Primero, hay una figura llamada el presidente. Por eso se llama sistema presidencialista. Es la figura central. El presidente es jefe de estado y jefe de gobierno. A ver, ¿qué es jefe de estado y jefe de gobierno? Es la misma cosa. Bueno, en Costa Rica el presidente ocupa los dos cargos. Es jefe de estado y es jefe de gobierno. Vean cómo funciona eso. Porque más adelante vamos a ver, por ejemplo, en Inglaterra, ¿quién es el jefe de estado? ¿Saben ustedes quién es el jefe de estado en Inglaterra? A ver, me gustaría escuchar. Alguien ahí que me quiera opinar. ¿Quién es el jefe de estado en Inglaterra? El jefe de estado en Inglaterra. O en el chat también puede ser. ¿Quién es el jefe de estado en Inglaterra? No. El rey. Carlos III, ¿verdad? Se llama. ¿Pero quién es el jefe de gobierno? El primer ministro. Ah, no hay presidente. No, no hay presidente en Inglaterra. Inglaterra tiene un sistema parlamentario. Es una monarquía parlamentaria. ¿Entienden? Aquí en Costa Rica, el presidente es jefe de estado y jefe de gobierno. ¿Y cuál es la diferencia? Como jefe de estado, él tiene la principal función es representarnos a nosotros. Entonces, el presidente es nuestro representante a nivel mundial. Cuando hay una cumbre presidencial y llegan jefes de estado de diferentes partes del mundo, él va, sacrificadamente, va en nombre de todos nosotros a representarnos. Es la imagen del país ante el mundo. Es el jefe de estado. Jefe de gobierno es cuando le toca tomar decisiones y ejecutar. Por eso se llama poder ejecutivo. Entonces le toca poner en práctica algunas leyes, por ejemplo, no aprobarlas porque eso lo hace la asamblea legislativa. ¿Entienden? Cuando le toca tomar decisiones, es jefe de gobierno. Por ejemplo, devolvámonos a Inglaterra. Inglaterra, el rey, el jefe de estado, ¿qué quiere decir? Representa. Representa al pueblo, pero no gobierna. El rey no toma decisiones. ¿Quién toma las decisiones en Inglaterra? El jefe de gobierno. ¿Y quién es el jefe de gobierno? El primer ministro. ¿Y quién lo nombra? El parlamento. ¿Ok? Pero aquí en Costa Rica, devolvámonos al sistema presidencialista, el presidente va a ser jefe de estado y jefe de gobierno al mismo tiempo, las dos cosas, la misma persona. Ahora, otro requisito para que un sistema sea presidencialista, es que el presidente es elegido por sufragio universal. O sea, ¿Quién lo elige? El pueblo. El pueblo es el que lo elige. No lo elige una asamblea. ¿Ok? Por ejemplo, por ejemplo, ¿Quién elige al primer ministro? Les dije ahora, un régimen parlamentario. El parlamento. No lo elige el pueblo al primer ministro. Al jefe de gobierno no lo elige el pueblo. El pueblo elige el parlamento y el parlamento elige al primer ministro. Un sistema presidencialista, ¿Quién elige al presidente? El pueblo. Hay casos, por ejemplo, donde hay un presidente que solo es jefe de estado. Podrá llamarse presidente el gobernante, pero no es un sistema presidencialista, porque en estos casos, ese presidente no lo elige el pueblo, lo elige una asamblea. Luego los vamos a ver, luego vamos a ver por qué no son presidencialistas. ¿Ok? Por ahorita quedémonos en que al presidente lo elige el pueblo, por sufragio universal. Además, el presidente hace el nombramiento de los ministros. El presidente es el que nombra y escoge quién va a ser el ministro de trabajo, el ministro de educación, el ministro de salud, la ministra de entienden, de economía. Entonces, el presidente es el que nombra a los ministros. En un sistema parlamentario, los ministros los escoge el parlamento. Correcto. Pero aquí no. Aquí el presidente es el que escoge a quién va a tener como ministro de cada área. Y posee el derecho al veto. ¿Saben qué es el derecho al veto? Veto con V porque veto con B es un vecino mío aquí, ¿verdad? ¿Qué es el derecho al veto? No. Ok. Vean, para explicar el derecho al veto voy a explicar rápidamente cómo se da el proceso legislativo para aprobar una ley. Para aprobar una ley que, bueno, a quien le corresponde aprobar las leyes es a la asamblea legislativa. La asamblea legislativa, primero los diputados discuten la ley, la someten a votación, ¿ok? Si la aprueban, se aprueba en primer debate, todavía no es ley, tienen que esperarse un tiempo, después de un tiempo de haber sido aprobada en primer debate, la vuelven a discutir, segundo debate, y la vuelven a aprobar. Bueno, ya si la aprueban en segundo debate, ya es ley, todavía no. Falta un detalle. Ok. Una vez que la tienen ya aprobada dos veces, toman esa ley y se la mandan al presidente. Señor presidente, sírvase a ejecutar esa ley. Por eso el presidente se llama jefe del poder ejecutivo. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Tomar esa ley que le mandaron los diputados, que ya la aprobaron, agarra el lapicero, y la firman. Y la manda a publicar en el diario oficial, la Gaceta. Una vez que esa ley salga publicada en la Gaceta, es ley de la República. ¿Correcto? Pero, ¿qué pasa si cuando los diputados le mandan la ley al presidente y el presidente la analiza, y la ley dice, esto no me gusta, no me gusta esto que aprobaron los diputados, no estoy de acuerdo. Tiene derecho al veto. ¿Qué hace? Les devuelve la ley. Le dice a los diputados, señores y señoras diputadas, qué pena, pero me acojo al derecho al veto, me niego a promulgar esa ley. Les ruego, por favor, que le modifiquen tales y tales cosas. Los diputados tienen dos opciones. Uno, le dan un resello legislativo, la vuelven a discutir y la vuelven a aprobar exactamente igual, y se la mandan al presidente y dicen, señor presidente, qué pena, que a usted no le guste, pero así se va a quedar. El presidente no puede volver a ejercer derecho al veto, solo tiene derecho una vez, tiene que ejecutarlo. Si no lo hace, están incluyendo en desacato y lo pueden despedir. ¿Ok? O los diputados pueden decir, bueno, ahí está bien, tiene razón el presidente, podríamos modificarle, le modifican las cosas, complacen al presidente, señor presidente, aquí está, ya lo modificamos. Ok, perfecto, ahora sí lo ejecutamos. El derecho al veto es ese derecho que tiene el presidente de negarse a promulgar una ley aprobada por la asamblea legislativa y pedir su revisión. Ahora, vamos al punto, vamos a la práctica. Compañeros, que no me vengan aquí con el cuento de que el presidente no tiene la culpa de lo que aprueben los diputados. ¿Cuántas veces en la actual administración el presidente de la república ha ejercido el derecho al veto? Y le ha devuelto a los diputados que los diputados aprobaron nuevos impuestos. Ok. Y cuando le llegaron al presidente, el presidente, ¿qué dijo? Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Entienden? No lo hacen. Firman y vámonos. ¿Por qué? Porque ellos están de acuerdo con esto. ¿Me entienden? Pero el presidente podría negarse a ejecutar algo que va en contra o que es injusto para el pueblo. Pero no lo hacen. ¿Entienden? Además, el presidente ejerce funciones por un periodo de determinado tiempo. Desde que el presidente es elegido, es elegido para cuatro, cinco, seis años, dependiendo del país. Y al cumplirse ese tiempo, va jalando, se tiene que ir, ¿verdad? No se puede quedar más tiempo. Además, otro requisito para que sea presidencialista es que tiene que haber pluralismo ideológico y de partidos políticos. Como es un sistema democrático, tiene que haber participación de otras agrupaciones políticas. ¿Ok? Y por último, uno de los requisitos más indispensables para que un sistema sea presidencialista, es que tienen que haber tres poderes total y absolutamente independientes. ejecutivo, formado por el presidente, los ministros y los vicepresidentes, legislativo, formado por los diputados, judicial, por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente no puede meterse en las decisiones de los diputados. Los diputados no pueden meterse con las del presidente, ni el presidente puede meterse con las del poder judicial. Hace unos días, el presidente Chávez discutía con el fiscal general y le exigía que le diera cuentas de un caso ahí judicial y decía, yo soy el presidente, yo soy el presidente que eligieron los costarricenses. Y me tiene que dar cuentas. ¿Y qué le dijo el fiscal general? No señor, usted no es mi jefe. Mi jefe es la Corte Suprema de Justicia. El presidente no se puede meter en esas decisiones. ¿Entienden? Son tres poderes total y absolutamente independientes entre sí. En un sistema parlamentario, luego lo vamos a ver, esto no se da. Ahí los poderes están mezclados. Dijimos, por ejemplo, que el primer ministro lo nombra el parlamento. Es el jefe de gobierno, es el jefe del poder ejecutivo, pero a la vez es parte del parlamento. Ahí los poderes están unidos. En este sistema, no. En un sistema presidencialista, son total y absolutamente independientes. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda hasta ahí, compañeros? No. Ahí vamos avanzando, ¿verdad? Vamos avanzando. Dice acá que la república democrática presidencialista, o sea, a través de la historia, de más trayectoria es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fue la primer república de la historia. Les voy a contar un poquito la historia ahí. Estados Unidos independiza en 1776 de Inglaterra. Las trece colonias, dijimos ahora en la clase de sociales. Y cuando se independizan, lo normal en Europa eran las monarquías. El rey de Francia, el rey de España, el rey de Inglaterra, ¿entienden? Pero Estados Unidos llegaron y dijeron, no, no queremos una monarquía. Queremos ser una república. Y que esa república sea dirigida por un presidente. Y que ese presidente sea elegido por el pueblo. Y en Europa dijeron, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Presidente. Eso nunca había existido. Nunca había existido una persona que se hiciera llamar presidente. Y menos que lo nombrara el pueblo. Estados Unidos fue el primer país en la historia en tener un presidente de la república. El primer país en tener una república federal. Y luego vamos a ver que también fueron los primeros en ser un gobierno federal. Correcto. Entonces, de ahí viene la historia, ¿verdad? El concepto de la separación de poderes fue consagrado en la constitución de los Estados Unidos más adelante, en 1787, cuando se creó el cargo de presidente de los Estados Unidos. ¿Y cómo se llamó el primer presidente de Estados Unidos? George Washington, ¿verdad? Un nombre muy bonito tenía, ¿verdad? Jorge Washington. Y por eso la capital lleva su apellido. Y también se estableció el congreso de los Estados Unidos al que el presidente debe rendirle cuentas hasta el día de hoy. Perfecto. ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda, compañeros, compañeras? Chicos, necesito que me permitan un par de minutitos, un segundito, ya casi regreso con ustedes. Permítanme un segundo. Gracias. 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 Ok, listo. Estamos de vuelta por acá. Vean, ahí les va a aparecer en pantalla una preguntita de examen. Régimenes políticos, dice por acá. Régimenes políticos, características. Tenemos dos características. Primero, la existencia de varios partidos políticos. Y segundo, que se ofrece al electorado diferentes ideologías políticas para elegir. ¿Ok? Esas características corresponden a un tipo de régimen político denominado. ¿Cuál sería la respuesta? Me gustaría ver sus opiniones ahí en el chat. ¿Cuál sería la letra con la respuesta correcta para esta pregunta? Vamos a darles un minutito ahí para que lo analicen. Bien. Ok. Ya vamos viendo ahí respuestas. Ok. Vean lo que les decía también en sociales, compañeros. Esto no se trata de aprenderse las cosas de memoria. Se trata de entenderlas. Usted llega y analiza acá varios partidos políticos, diferentes ideologías. Obviamente la respuesta tiene que ser pluripartidista, porque es uno de los requisitos de un régimen democrático, el pluripartidismo. Tener varias opciones, ¿Verdad? Para poder escoger. Vamos a ver. Vamos a cambiarlos porque ahí vienen otras preguntas que no nos sirven. Vamos a abrir acá otra, otra prueba. Permítanme un momento. Ya les voy a compartir. Ok. Un segundo. Ya casi les llego. Ok. Vamos a ver. Vamos a reducir aquí un poquitito porque si no, no desaparece todo. Ahora sí. Compartamos nuevamente pantalla. Y vámonos ahí. Ok. Ahí tenemos otra pregunta. Voy a dejarlos que ustedes analicen esta. Vean que ahí nada más nos dicen régimen político. Y nos tiran el concepto. Pero bueno, no está el concepto. De esas opciones que están abajo, ¿Cuál completa el esquema anterior? A ver, ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál completa el esquema anterior? Ok. Ok. Bueno, ahí veo ya diferentes opciones, opiniones también, ¿verdad? A ver, vamos a ver, si llego acá y analizo, ¿verdad? Régimen político, yo digo, proceso mediante el cual solamente un partido asume el control del gobierno. No, es que si fuera un gobierno, un régimen político democrático, no necesariamente un partido, serían muchos partidos. Eso sería un unipartidismo, que luego lo vamos a ver. El gobierno carece de una separación de poderes, ¿y qué pasa si el gobierno es democrático? Ahí sí hay una una separación de poderes. Dice luego, es el conjunto de instituciones y normas que regulan el gobierno y la lucha por el poder. Vea lo que dice acá. Instituciones y normas que regulan el gobierno y la lucha por el poder político. Esa es la respuesta. Y la otra dice, es la existencia de dos o más partidos políticos o ideologías. Eso sería pluripartidismo, si fuera la de. Entonces, en este caso, la C. Veanlo, vean la respuesta ahí, ¿verdad? Instituciones y normas que regulan el gobierno. Vean lo que dice ahí y vean lo que decía por acá, vean. Voy de nuevo por acá. Vean lo que decía por acá. Decía, el concepto, los conceptos básicos, vean lo que decía. Instituciones y normas que regulan el gobierno y la lucha por el poder. Ok. Ahí lo vemos. Instituciones y normas que regulan el gobierno. Vean que esto se basa en los conceptos básicos. ¿Correcto? Compañeros, más o menos así es como va a venir el examen. Son preguntas de análisis, de comprensión, ¿verdad? No es memorístico, es de comprensión principalmente. Chicos, aquí vamos a ir cerrando ya con la clase de hoy porque ahora lo que sigue ahí en el siguiente tema es una comparación que tenemos que hacer entre los regímenes presidencialistas de Uruguay, Chile, Costa Rica, y ahí le vamos a agregar el sistema semipresidencialista de Francia. Si yo me meto con ese tema me llevo una hora más, ¿verdad? Y ya el tiempo aquí se nos está acabando. Entonces, por hoy vamos a quedar acá con la clase. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿No? ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué les pareció mi trabajo? ¿Estamos bien? Espero que no se les haya vuelto muy aburrido, ¿verdad? Más bien haya logrado captar su atención, ¿verdad? Por el tema. Todo en orden. Chicos, de verdad que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias por confiar en mi trabajo y nos vemos de hoy en ocho, si Dios lo permite. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.